¡Vamos, Tartu! Otro ojo en tu sien, meditación de ser, el mensaje de alguien sin importar de quién movimiento, manos a la obra que el tiempo sobra si es que se lo usa bien. Otro ojo en tu sien, meditación de ser, el mensaje de alguien sin importar de quién movimiento, manos a la obra que el tiempo sobra si es que se lo usa bien. Se escapa mi pensamiento, siento el desprendimiento, en este instante solo importa el aliento, la danza en calma te pone en movimiento, regalándote el silencio del momento. Este sentido se dispone a la ventura, de colorear las notas de la partícula, observo la figura, luego rompo la estructura, agaricio su textura, y es agua pura que me lleva en su corriente, a gran altura, pero profundamente transformándome en criatura, en un coro sobre la miniatura, que corre detrás, la claridad de la locura. Caen los escombros, con soltura desde mis hombros, más o menos haber golpeado contra los bombos, desde la cubre la penuda pierde nombre, y la luz de que contacta con mis hombros tan costuma. A vos, con el amigo igual con temblanza, mientras aquí la miraza todo descansa, era lo que pienso, lo busca de confianza, tampoco hay mucho que si vale la duranza, no existe así, ya soy el cuello del sueño. De cuando me daña cada año puedo cambiar el cuello, aunque todo fluya de manera tan extraña en este mundo tan pequeño. Otro conducción, meditación de ser, en el mensaje de alguien, sin importar de quién movimiento, manos a la obra, el tiempo sobra, si es que se lo usa bien. Otro conducción, meditación de ser, en el mensaje de alguien, sin importar de quién movimiento, manos a la obra, el tiempo sobra, si es que se lo usa bien. Otro conducción, meditación de ser, en el mensaje de alguien, sin importar de quién movimiento, manos a la obra, el tiempo sobra, si es que se lo usa bien. Otro conducción, meditación de ser, en el mensaje de alguien, sin importar de quién. Muchísimas gracias. Gracias.